¿Entonces cómo? Me era un chico y en un hilo Hasta que eres un exotraficante Hasta que un día me hice un exotraficante Entonces me he tomado mucha lana Me he tomado muchas chelas Y tenía muchos perros ¡No! Hola secretistas ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más en vida En esta ocasión les traigo una colaboración Con Jorge al parecer Ya me conocen Y Raisa Es que aún no soy Raisa La cantante grupper Aquí está Edgar del canal El creador de lineas Lo dije bien Y como ven en el título les vamos a hacer El challenge del El Beanbuzzle El Beanbuzzle Challenge Que son las grajas de Harry Potter Voy a sufrir Sí, mucho El hecho de que estén en mi canal es porque sufren La gente comúnmente termina llena de la cara de algo O muy asqueada Tenemos aquí este bote por si Edgar se va a vomitar Porque yo no vomito Esperemos que no ¿Con cuál color empezamos? Rosa Tutti frutti o calcetas sudadas Ok que rico Lo digo por las calcetas ¿Nos cuenta Raisa para comérmelo? Claro, ¿Cuánto tiempo tienen? No No, una Dos, tres Una Dos Tres Comensela Palomitas 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 Creo que el Beanbuzzle también sabe palomitas pero no sabe tantas palomitas como que sabe más a suelo Es que ahorita se nos cajeron todas Sabe como el olor de las palomitas Sí Que extremo El azul que puede ser pasta de dientes o morazul No, ¿No es tan palomitas? No ¿Una? Ok ¿Ya se lo comieron? Ya ¡Tres! Pasa de dientes Fresca ¿La menta? Algo así sí Oye Ray como que tu boca Necesitas pasta Oh, colgate ¡Colgate! Colgate Colgate normal Vamos con el negro que puede ser El negro No sé, ven Ray Estaba saliendo atrás de tus videos Spray de zorrillo Ajá O O licorice Que es un tipo de dulce Ah, ok, bueno Que a nadie me gusta Que sabe horrible ¡Una, dos, tres! O sea, no me gusta pero está comible, ¿Sabes? Supongo que es el licorice Porque está dulce Si me tocó de una zorrilla ¡Ew! Puedes tirarla aquí si quieres Esto no es de Dios ¡Ah, muy malo! ¡Ah! No, si es como el agua de menta ¡Ah, si hay agua! ¿De quién es? ¿De nadie? A ti te tocó el dulce, de seguro ¡Ah! Alberto, ven No importa, ven Ni que nadie te quisiera ver el boxe ¿Ves? Ok, vamos con el café Con el café Puede ser comida para perro O pudín y chocolate Va, ven Alberto ¿Quieres? ¿Qué es? Puede ser, este... Zorrillo O licorice Ay... Cuéntanos hasta tres Una... Dos... Tres... ¿Comida para perro? ¿Para perro? No, 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 no El mío está muy rico ¿Te gusta la comida para perro? No, 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 no No, 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 no No puede ser comida para perro pudín y chocolate El mío es pudín El mío es pudín ¿A poco no es horrible? Sí Y eso hay que... A ver, déjenme pruebo otro Salía bien feo, guapo ¿Me puedes dar lo que sea para qué para quitarme el sabor? Sí Trae el de menta Puede ser menta o... Ajá A ver, vale con el color verde ¿Quieres? ¿Qué puede ser? ¿Chocolate o molinillo? ¿Pero 100? ¡Chocolate! ¡Molinillo! A ver, va Una... Dos... Tres... Pero agarraste otro, ¿no? Agarraste el naranja ¿Eso es fuerte? Ay, no sé Está spicy Agarrá, cómetelo Está rico ¿Qué es? ¿Qué podía ser? No me gustó A mí me gustó ¿El queso mozo? O... 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 O ese... Me tocó el queso mozo A mí el queso no me tocó Porque... No soporto El verde, o el verde El verde... Puede saber o a zacate O a lima Ok, una Dos... Tres... ¡Lima! ¡Zacate! Bien Este puede ser... O jugo de pera Pera jugosa Ay... Ok Una... Dos... Tres... Jugo de pera Hay que intentarlo otra vez Una... Dos... Tres... No puedes decir... Jugo de pera Jugo de pera Ay, otra vez, venga Una... Dos... Tres... No puedes decir... Jugo de pera Jugo de pera ¡Llega! ¡Llega! ¿Me quedan más colores? Raiza ¿Qué es barf? Perf Vomito ¿Eh? Vomito ¿Y entonces, bugger, qué es? Es moco A lo mejor era moco y no sabía rinico Y no supo feo el jugo de pera ¿Le supo rico? No, 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 no... Una... Dos... Tres... Ay no, si está muy malo No, no, no... Barf y... No, 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 no... Es ese... Es el otro, el de... Moco No, es moco... No, es cierto, es vomito eso No, sí, es moco... Jugo de pera No, agarra No, agarra ¿Es barf o bitch? No Barraiza ¿Qué tipo de cosas? Alba acabas de tirar Toma Ten No le gustó al parecer ¿Qué era? ¿Vomito? No, es eso En la blanca no la hemos probado No, en la blanca no Es... Puede ser toallitas de bebé Ay, qué razón O sea, como toallitas húmedas O... Te queda el aliento súper apestoso después de eso ¿De las toallitas de bebé? No, de todos No, de todos A ver, una, dos, tres Blanco Toallitas de bebé, están súper ricas Coco No, solo es modo No, toallitas de bebé ¿Verdad que están buenas? Olvídalo, no están buenas No, no, sabe horrible ¿Qué más? Ya, nada más, ¿no? Ok, eso es todo en el video de este día Espero les haya gustado Recuerden que Edgar tiene muchas, muchas redes sociales Y está su cara, el link en su cara Para que vayan y se metan a su canal Él fue el chico que quedó en el número uno de mi top 10 de booktubers recomendados Él no lo sabía hasta ahora Él no lo sabía Así que se acaba de enterar De nada Y en la cámara de secretos están todas sus redes sociales Al igual que las de Raisa, porque ella vino y nos ayuda a contar Y Alberto también quiere, ¿verdad? Alberto ¡No se confunde, Danilo Renata! Alexander con doble A intermedia, Ayala Para que vayan y nos sigan Igual van a estar apareciendo pues todos a su parte Aquí en pantalla Grabamos un video en su canal por si quieren ir a checar a Rod Están tanto en la cámara de los secretos como en su cara Vamos al Showbiboney Challenge Sí, ¿verdad? Sí, el Showbiboney Y pues vamos a ver quién gana Y a ver si nos morimos De hecho, algo pasaría, algo pasa Algo tiene que pasar Vayan a ver ¡Ay! ¡Seguerecistas! Recuerden que los libros tienen muchos secretos Tenemos que abrir sus páginas para sacarlos al mundo Hasta luego Bye ¿Tienes alguna frase? Pues yo digo, yo soy Ricardo Dios los bendiga, es más que decir ¿Dios los bendiga? Sí, Dios ¡Ay, qué hermoso! Dios los bendiga ¡Ay, chicos! Nos vemos el día de mañana ¿Y quieres decir la frase final? ¿Te la sabes o no? Recuerden que tenemos que... Que los libros tienen muchos secretos Que los libros tienen muchos secretos Tenemos que abrir sus páginas para demostrarte lo del mundo Sacarlos al mundo ¡Puedes hacerlo!